Cuando la tarde languidece renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda en el letargo de la noche parece gemir Cuando la tarde languidece renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda en el letargo de la noche parece gemir una pena de amor, una tristeza lleva el santo Manuel en su amargura pasa incansable la noche moliendo café cuando la tarde languidece renacen las sombras en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda en el letargo de la noche parece gemir una pena de amor, una tristeza lleva el santo Manuel en su amargura pasa incansable la noche moliendo café cuando la tarde languidece renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda en el letargo de la noche parece gemir en el letargo de la noche parece gemir suena de amor, una tristeza enviar lo que el asesino se ref Psychology cuando tu manejas la mieli destrucción de amor de la noche lo que cantaba en el letargo de la noche parece gemir